Bullying ¡Oye! ¿Quién empieza? ¡Bullying! ¡Allao! ¡Allao! ¡Te muestro! ¡Barría, barría, barría! ¿Pero si le mató a otra? ¡Barré, ya! Vamos entrando y vos sos un trolo No entendés que en la ronda vos te dicen el bobo Es el bullying el que todos lo hacen Y encima del pajero también se lo hace solo Puedes entrar concentrando No importa si sabés que a la base yo le vengo pegando Hacemos rap y te la aplica A vos te hacen bullying por usar toda la ropa chica Pero hacemos freestyle y la rima certera Vos usás ropa chica porque me parece no te entra Entonces la verdad que éste siempre concentra No entendés que después mi pija en tu culo se penetra Pero podemos hacerlo y la rima nomás que se estrecha Pero igual entendés que va a la derecha Pero hacemos freestyle y yo lo creo Éste le hacen bullying por la gorda que se cogió rebechino el video ¡Sí! Cantito, cantito Cantito, projo El Juante está de nuevo, se va en tercera Historia repetida, vos sabés que va vencida La masacre de la noche, hoy ya está resolvida Queda claro, brother, que acá vos ya te fuiste ¿Qué pasó, Juante? Contra mi vos ya perdiste Qué feo, mi hermano, hasta que la agacha Va a servir la vida, yo te muestro la batalla Para, por eso vos sabés que la rutina Este engordobardea solo, alto autoestima Porque, verdad, mi hermano, vos sabés que va progresando Pero en la batalla, en la batalla El mismo no está llorando, papá Oye, está foda Hay que tirar la bola, pirada, vie Voy a dejar romper la bola, bro Piña van, piña vienen Los muchachos se entrendienen Ve, 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 ve Ve, ve, ve Ve, ve Bien, 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 bien Unim, es como te grabas los dientes Vos sabés que dices, mi hermano, sos coherente Porque vos te lo mangueás Te lo lavás como a quitar esa gota Te lo limpiás con una sola gota Va así, mi hermano, vos sabés que improvisando La rima queda claro que el dicho la va creándole así Mi hermano, vos sabés que te arrepiento Ya te maté, mi hermano, vos no vas comprendiendo No le eches blanco hasta que relajes Tienes lo eche banco de tanto con el calcio Porque se la chupió a toda la ranchada Fue así, mi hermano, y vos estás re-melada Por preparar, lo digo Vos sabés que frecó La virginidad más grande Ay, se capó, no importa Por eso te lo digo repentina Y decirle igual a Schalden Esa cara de la virginidad es una mentira Mientras veo, no importa Que la hago corta La hora de improvisar No sabéis Hacemos freestyle, no nos comparemos La virginidad más grande ¿Entendés? Acá la tenemos Pero, ¿entendés? Así va ¿Entendés? Que este siempre acá puede entrar Pero hacemos freestyle Y este es un careta ¿Entendés? Que la gente siempre a mí me alienta Porque me parece este acá se sienta Me decís que no me cepillo el diente Y vos te pones un caramelo de menta Así te va, ¿entendés? Vos querés zafar Me parece que conmigo vos Ya no puedo igualarte Porque me parece Vos estás en tercera Pero me parece Voy a matarte Hacemos rap ¿Entendés? Que te descapito, no tranquilo Yo si me cepillo los dientes Eso yo no lo necesito ¿Entendés? Pero la verdad Es melodía Como la comida Eso lo compra él todo el día Te fuiste Ey, los dientes Algo inteligente No podés, ¿entendés? Que este siempre a vos Te vuelamente Pero, hace morrao Así te fuiste ¿Entendés que? Ninguna corte Ya perdiste Es común Pero lo dije Entonces no se exige Pasa replica Pasa, a la cuenta 3, 2, 1 Pasa, a la cuenta Replica Replica 3, 2, 1 Vos te vas a ir hoy en tercera Porque yo tengo torda la demencia El Bullockers en la competencia por traer pollera Te fue, entonces la verdad te va a clavar Entendés que el estilo que tiene no puede igualar Porque hacemos freestyle de hace años Para igualar mi nivel tenés que escalar muchos pesaños Ah no que no, eso te rompi Pero hacemos freestyle, entendés que así fui Y así te fuiste porque no podiste con Juance Entonces entendés que yo fui cualquiera Este está batiendo, entonces hacemos freestyle Pero entendés que este está subiendo Pero hacemos freestyle, entonces está matando José está subiendo y el Kobe está bajando Pero entonces este es el progreso Me parece que el Kobe está bajando de peso Con melodía, fue con ironía Oh shit, oh shit, oh shit Vamos a rapear la rima, vamos a ver, vamos a sacar A la hora de un par de mochos poder matar El Bullying lo hace, vos no tenés acierto El Bullying 27, oh baby, baby, en el desconcierto Fue así, cantando canciones de Justin Bieber Hacemos bien copados con la rima, no perciben Pará, por el toque, vos sabés que la plebe Te digo que me va a ganar, never say never Pará, oh shit Queda así mi hermano, contra mi vos ya perdiste Pará, papá, si al toque tendría rojo Está hace mucho tener respeto y mirame a los ojos Así mi hermano, vos sabés que va al crack El Kobe improvisando, vos sabés suena letal A la hora de rimar, vos sabés que creo un crack Y a todo esto, puto, queda que lo voy a matar Fácil, mi hermano, vos sabés que no apostaste 1, 2, 3, 2, 1 Pasa Kobe